¡Ey! Papá, ¿te contaste una historia? ¿Una historia? ¿Te la leo? A ver... No, mejor. Te la voy a cantar una historia. Una historia de libertad. La historia de libertad. Mis abuelos de aquella Italia, tierra natal. Canto del partillano y de su lucha de libertad. Canto que de algún modo en el chernesto se encarnarás. ¿Dónde están las palabras? Si se puede. ¿Dónde tú? Si le hables. ¡Ay, no, no! ¿Dónde están los que dicen que han seguido el ejemplo? ¿Dónde si la esperanza a veces se nos muere? Setenta son los años que nos separan de Belachao. Cincuenta abril es casi sin Che Guevara y su ideal. Hoy por hoy me pregunto si algo ha cambiado. Todo está igual. Si ha valido la pena entregar su vida por los demás. Y te digo... ¿Dónde están tus palabras que dicen si se puede? ¿Dónde tus ideales? ¡Oh, no, no! ¿Dónde están los que dicen que han seguido el ejemplo? ¿Dónde si la esperanza a veces se nos muere? Quisiera que un día nuestro pueblo se van a nacer sin pagar con sangre la misión de los potentes. Sangre de los pueblos se transforma en nuevo ritmo. Ritmo de la gente que sufre sigue adelante y dice... Quisiera que un día nuestro pueblo se van a nacer sin pagar con sangre la misión de los potentes. Sangre de los pueblos se transforma en nuevo ritmo. Ritmo de la gente que siempre sigue adelante y dice... ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde tus ideas del sueño libertario? ¿Dónde están los que dicen seguido el ejemplo? ¿Dónde siguen la esperanza? ¡A veces se nos muere! ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde dicen si se vuelve? ¿Dónde los ideales? ¡No, no, no! ¿Dónde están los que dicen que seguido el ejemplo? ¿Dónde siguen la esperanza? ¡Oh, no! ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde los ideales? ¿Dónde están las palabras? 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 Gracias por ver el video.